Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerte a mi negra serena Con mis amigos me les voy a presentar para ponerme en la puertuna cumbiamba ¡Sabroso! ¡Me voy pa' Colombia! Hoy es día de su canto, hoy para la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Y me perdonan los vecinos, si formo esta alcanabía Amaneciendo, amaneciendo Quiero que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Esta noche voy de fiesta y será hasta el otro día Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo ¡Mueva! ¡Mueva! Y el gallo, nos comemos, tremendo somos de gallina Amaneciendo, amaneciendo Y el sol va saliendo Y el sol va saliendo Y ahora quiero agua ardiente y después comida Y la fe te sentía Amaneciendo, amaneciendo Y los vecinos se averiguando Porque está la gente gozando Amaneciendo, amaneciendo ¡Ajá, yáhá! ¡Ajá, yáhá! Porque mi no había cumplido años y aquí celebramos Amaneciendo, amaneciendo Vamos al patio morena que ya la casa de gente se encuentra llena Amaneciendo, amaneciendo ¡Fuera, Duque! ¡Que viva Colombia, la berraquera!